Y precisamente queremos que usted siempre vea el lado positivo en medio de la adversidad. Para muestra es un botón y bueno, estoy muy bien acompañada a continuación. ¿Quién es que está a mi lado? Tengo un superhéroe, alguien que me vino a rescatar de algo. Bueno, aquí está conmigo, Cómic, ¿cómo estás? Bien, bien, por aquí madrugando y teniendo el gusto de estar con ustedes. Hoy sí te hicimos madrugar, Cómic. Hoy sí, bastante. Bueno, pues él es el héroe de los necesitados, así fue como le bautizamos acá en la telediara al amanecer. Bueno, Cómic, más adelante vamos a estar viendo todo lo que tú realizas, que son labores realmente con muchísimo corazón, por así decirlo, para los necesitados. Y queremos felicitarte desde ya por todo lo que haces. Pero si usted quiere saber qué es lo que hace Cómic, por favor, no se pierda con nosotros la entrevista que viene en breve. ¿Dónde está Cómic? ¿Será que está en las calles y avenidas? ¿Lo podemos encontrar por ahí? Bueno, más adelante le estaremos comentando. Cómic, ¿te gustan los amaneceres? Sí, bastante. Yo creo que es la parte más bonita del día. De nuestra Guatemala, ¿verdad? Sí, bastante. Bueno, nos sentimos orgullosos definitivamente de tener un país tan hermoso. Y fíjate que ahora tenemos una nueva modalidad acá en telediara al amanecer. Y es que las personas nos pueden mandar a través del WhatsApp sus imágenes y amaneceres para que nosotros podamos hacer a través de las redes sociales. Ah, buenísimo. Entonces te voy a mostrar una que nos enviaron precisamente, ¿te parece? Sí, perfecto. Vamos a ver este amanecer, está, mira, vamos a, ah, bueno, vamos a ver estos amaneceres que nos envían a través de nuestro WhatsApp 5691-7782 para que usted también empiece a enviar todos los amaneceres desde donde usted se encuentra. Cómic está con nosotros, se siente que por favor no se pierda esta entrevista. Tiene algo muy especial para nosotros, algo muy especial para los niños. Y bueno, vamos a ver entonces estas imágenes. Mira, cómic, ¿qué tenemos aquí atrás? ¿Sabes dónde es este lugar? ¿El lago más hermoso del mundo? Pareciera Atitlán. ¡Eh, muy bien! Desde Atitlán, muchísimas gracias a nuestro usuario que nos envía estas preciosas imágenes con este hermoso amanecer. William Jack, que nos las envía, así de que mil gracias a William por hacernos partícipes de este hermoso lugar. Por favor, díganos también cómo está el clima. Enseguida regresamos. ¿Se te da cuenta? Estoy muy bien acompañada y es que para nosotros los guatemaltecos una de las cosas más lindas es cuando decimos a unirnos y a cooperar. De verdad, Guatemala se luce. Y eso es lo que precisamente nosotros queremos. Hoy está conmigo cómic, el héroe de los necesitados. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Bien, muchas gracias. Contento de estar aquí con ustedes. Bueno, cómic, mira, nos llama mucho la atención el aspecto que trae. Yo quisiera saber por qué la máscara, desde cómo surge la máscara. Bueno, la máscara surge porque, bueno, como ustedes han visto en un video que pasaron hace unos minutos, salgo a dar ayuda a la gente de la calle. Entonces, esto lo hago muy frecuentemente. Entonces, pues cuando empecé con esto decidí ponerme la máscara para no llevarme un crédito personal. Entonces, pues que el crédito se lo lleve el personaje. El personaje. Bueno, y definitivamente cumples con lo que dice, no se entere tu mano derecha lo que hace la izquierda ni la izquierda a la derecha. Exacto. Me llama mucho la atención que lo que él hace precisamente es salir a ayudar a quienes más lo necesitan, ancianitos y niños. Y precisamente, ¿cómo es que tú empezaste con esto? ¿Cómo surge la necesidad de hacerlo? Y cuentas con algún equipo, cuéntanos. Bueno, la necesidad surge cuando me doy cuenta que en las redes sociales se levantan hashtag, la gente hace un post y se viraliza. Entonces, pensé cómo poder usar las redes sociales para algo positivo y algo que de verdad genere, pues un aporte al país. Entonces, decidí pues empezar a salir a hacer estas obras sociales y pues qué mejor que usar la tecnología y Facebook, Twitter y cuanta red social exista para viralizar algo positivo. ¿Eres 100% guatemalteco? 100% y muy orgulloso de hacerlo. Y nos sentimos orgullosos de ti, de verdad, te agradecemos por marcar la diferencia y ser alguien que es digno de imitar. Podemos seguirlo a través de las redes sociales. Y bueno, pues precisamente ahora estás con el Juguetuit que viene. Lo empecé a hacer con tiempo porque recuerden, ahorita termina septiembre y el primero de octubre es el Día del Niño. Entonces, nosotros queremos saber qué tienes preparado para todos los niños. Bueno, Juguetuit es una superactividad que se organiza a través de las redes sociales. Nació en el 2011 aquí en Guatemala y pues la venimos haciendo año con año. El Juguetuit es ahorita la edición Día del Niño que van a ser las fechas 18 y 25 de septiembre. Pero la primera fecha, que es la superespecial, es este domingo 11. ¿Este que viene? El 11. Ya este domingo vamos a estar en Pasos y Pedales, Avenida Las Américas. Muy bien. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Muy bien. Y si alguno en casa dice, es que los domingos yo trabajo, vamos a estar el día 16 y 17 en el Centro Comercial Arcadia, en zona 10. Muy bien. Ahí vamos a estar de 10 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, yo creo que no hay excusa para que nos podamos unir a esta causa. De verdad que te felicitamos mucho y para nosotros es hasta motivante que puedas hacer este tipo de actividades. Ustedes ven en este momento en su pantalla imágenes de cómo él va con bolsas, precisamente repartiendo juguetes a quienes más lo necesitan. Y precisamente por eso ayer me tomé el atrevimiento de ponerte apellido El Héroe de los Necesitados. Debo admitir que me llamó mucho la atención, tocó mucho mi corazón, precisamente porque no ves edades. Y de eso se trata, de poder ser misericordiosos con el prójimo, de poder ayudar. Y hoy nosotros queremos unirnos también a esta noble causa, precisamente por eso. Hoy hacemos la entrega del primer juguete. Ah, buenísimo. Te cuento que estaba en mi cuarto, pero vamos a entregarlo a alguien que realmente lo necesita. Qué bueno, muchas gracias. Y hacemos la invitación a todas las personas que quieran también hacer sus donaciones a que este domingo 11 ustedes se acerquen a Pasos y Pedales. En ese momento van a estar ahí recaudando. ¿Van a tener un stand o cómo van a estar ubicados? Sí, vamos a estar sobre la Avenida de las Américas, que va al frente a una venta de medicina natural. Ok. Entonces, desde las 10 de la mañana, no se les olvide, Pasos y Pedales Américas. Yo creo que tenemos que ir más allá de un post, más allá de los 140 caracteres que nos deja Twitter, e ir a la acción. Es bonito tuitear y es bonito postear que queremos una Guatemala diferente, pero yo creo que lo podemos volver realidad y no solo quedarnos en un post o en un tweet y que viva guate o quiera una guate diferente. Y sabes que eso es lo bonito, de verdad, sencillamente es el llamado a atención. No vale solamente decir, ay, pobrecitos, o ay, yo hubiese ayudado. No, no, hagámoslo, de verdad. Miren cuántas cosas tenemos en casa que de repente otras personas pueden utilizar. Y eso es importante, solo juguetes, ¿verdad? En buen estado. Sí, juguetes en buen estado, no importa si son usados o nuevos, los pueden llevar y no se les olvide que vamos a estar el 11, 18 y 25 en Pasos y Pedales Avenida de las Américas. Lleven sus juguetes y hagan feliz a un niño de nuestra Guatemala. Comic, gracias por hacer feliz a muchísimos niños, de verdad, vamos a estar pendientes de tus actividades. La casa está abierta para ti y te agradecemos mucho por marcar una diferencia con tanta gente que lo necesita. Lleva, les un abrazo a nuestra parte y, bueno, seguimos entonces con más. Continúo bien acompañada y es que, bueno, ha llegado el momento también de darle un poquito de imagen a la televisión al amanecer para que las señoras se emocionen un poco, Bruce. Ahorita hay muchas señoras viéndonos y yo sé que ellas están hasta el cafecito, te vieron a un lado para verte. Pero cuéntanos un poquito, por favor, cómo surge la idea de poder ayudar. Porque, mira, tienes varios, varios años en esto y, de hecho, ahorita estamos viendo de fondo estas imágenes que han conmovido. Cuéntame un poquito qué es lo que está sucediendo, ¿dónde estabas allí? Bueno, ahí estaba en el Paseo de la Sexta, en Zona 1. Es un lugar que visito muy regularmente, ya que ahí se encuentran varia, varia gente con necesidad, en especial niños con sus mamás pidiendo ayuda. ¿Siempre vas con equipo o vas solito? Esa vez me acompañó una persona de redes sociales que, pues, se van sumando regularmente. Generalmente voy solo, pero cuando alguien me dice que quiere ir conmigo, pues, en buena hora, pues, me puede acompañar. Se van sumando. Se van sumando. ¿Empezaste tú solito o sí tenías algunos amigos por ahí que estaban contigo? Siempre voy acompañado, pero no siempre mis amigos, pues, le dan, ¿verdad? Alguien que te escribe y quieren acercarse. Sí, sí, por lo general. Y, por ejemplo, ahorita vas a ir a entregar, ¿a dónde vas a llevar todos los juguetes que se recauden? Bueno, vamos a ir al Paseo de la Sexta, a los niños que están en los semáforos, vamos a ir a una área, al basurero de la Zona 3. ¿Visitas hospitales también? Sí, también. ¿Y si yo te reto de repente que vayas con nosotros un día a visitar niños con cáncer vas? Sí. Perfecto. Bueno, ya está hecho el reto, entonces vamos a tener que ir un día. Y precisamente de eso se trata, que usted, por favor, empiece, señora. Imagínese qué lindo que usted pueda enseñarle a su hijo a ser alguien misericordioso. Y qué bonito que él pueda saber que si da, va a recibir. ¿Cómo va a recibir si estoy dando? Va a recibir mucho amor, va a recibir agradecimiento, va a recibir bendiciones. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a compartir lo que tienen, ellos van a recibir muchísimo más juguetes en buen estado para que ellos puedan tenerlos y, por supuesto, puedan compartir con los demás. Así es de que, bueno, la invitación está hecha este domingo, vas a estar en Pasos y Pedales. Lanza nuevamente la invitación, por favor. Bueno, espero a todo el público que nos está viendo que este domingo 11 se llegue a Pasos y Pedales de Avenida Las Américas a las 10 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde. ¿Y tienen que llegar disfrazados? Pues si quieren llegar disfrazados, pueden llegar disfrazados. Que los niños lleguen disfrazados, que toman la foto ahí con cómic, que conste que no es Batman, es cómic. Cómic. ¿Verdad? Y bueno, ya te pusimos acá, ¿cuál es tu apellido? El héroe. No, no me gusta ver de... Pero es un héroe de los necesitados. Bueno, pero igual, yo creo que en casa tenemos juguetes que a veces, pues, van dejando los pequeños de la casa. Pueden llevar juguetes para niño, para niña, usados en buen estado. Buen estado. Recuerden, en Pasos y Pedales, este domingo es la primer colecta, este domingo 11. ¿Esta es la primer colecta? Sí, porque van a haber tres. Dame tus redes sociales para que ellos puedan buscarte y también puedan informarse de dónde vas a estar. Bueno, en Instagram me pueden seguir como NoSoyUnCómic, igual en Twitter, así todo junto, NoSoyUnCómic. Y en Facebook también como NoSoyUnCómic, ahí pueden escribirme. Y pues, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo y espero poderlos ver estos próximos tres domingos de septiembre. Y también, no se olviden, vamos a estar en el Centro Comercial de Zona 10, Arcadia, los días viernes 16 y sábado 17, de 10 de la mañana a 8 de la noche, así que no hay excusa. Perfecto, entonces, mira, de verdad te deseamos el mejor de los éxitos. Ustedes ya tienen toda la información, por supuesto van a estar apareciendo en nuestras redes NoSoyUnCómic, ahí lo pueden buscar, están las redes sociales. Y bueno, vamos entonces a continuar con más. Sigo nuevamente con más y bueno, pues aquí está conmigo Cómic para poder comentarnos rápidamente. ¿Cómo le has pasado en el programa? Bien, bien, bastante alegre viendo las fotos tan bonitas que mandan los televidentes. Ya se te quedó el número de teléfono. Sí, ahí lo estoy memorizando, ya lo guardé. ¿Ya lo apuntaste? Ya, para mandar. Porque no tienes que mandar un amanecer, por favor. Sí, luego cuando ande en un rincón de nuestra bella Guatemala les mando. Te tomas una selfie con el sol y el paisaje, ¿te parece? Me parece. Me la envía. Sí, sí. Bueno, ahí está, 5691-7782. Vamos a hacer rapidísimo el pedido para tus fechas de los juguetes, por favor. Sí, es el no olviden, el Juguetuit es una colecta de juguetes para niños necesitados de nuestro país. Es este próximo domingo 11, el 18 y el 25 de septiembre en Pasos y Pedales Américas de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y si no pueden los domingos, vamos a estar también en Centro Comercial Arcadia los días viernes 16 y sábado 17 de 10 de la mañana a 8 de la noche en la Plaza Abierta, por donde está un resbaladero. Un resbaladero grande. Mira, me estaban preguntando, justo en la Avenida Las Américas que tú tienes ahí, porque es tan grande, cerca del obelisco, cerca de donde está el Monumento al Papa, en medio de esos dos. Entonces, cabal en frente de una venta de medicina natural. Venta de medicina natural. Sí. Bueno, entonces ahí está, ustedes buscan, por favor, ahí van a estar ellos con su estamba, a ver más equipo. Pueden llevar a sus niños disfrazados, mira, aproveche, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces mira, ahí está Dianita y Gadiel también, que tienen algo especial, en un breve te van a venir a saludar, porque están con la armonía ahí de verte. Pero entonces, bueno, recuerden, yo no soy un cómic, no soy un cómic, estás en las redes, ¿verdad? Sí, en Twitter, en Instagram y en Facebook, todo junto, no soy un cómic, recuérdense, vayamos más que un post. Perfecto, me parece, entonces, por favor, seamos misericordiosos, sacar los juguetes en buen estado, por favor, para los niños que lo necesitan. Y si usted no tiene niños, vaya a comprar algo especial para ellos. Entonces, bueno, gracias por estar con nosotros, de verdad, te agradecemos la invitación. Que hayas aceptado la invitación. Y bueno, ahora sí, continuamos con más. Dianita, Gadiel, ¿qué se está celebrando este día?